Música Vamos a preparar todo lo que necesitamos para el safari Vamos a comer un poco porque lo que nos dieron el safari va a ser una cena Aquí están todos ya bajándole las llantas a sus camionetas Les bajan las llantas para que no se atoren en el desierto Vamos al desierto Música 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 ¡Gracias! 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 La empresa de Web Design fue el encargado de construir estas fuentes. Lo que te hacen familiares es que te comprimas de las fuentes bailadinas que están en Las Vegas. ¡Gracias! 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 Siempre. El No te muevas. 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 No te muevas.